Bueno, pues para presentaros mi trabajo, o nuestro trabajo, me gustaría primero presentaros a Alejandro. Ah, y Alberto. Este es Alberto. Alberto llega a la universidad, ha acabado el bachillerato, la enseñanza media. Llega a la universidad llena de sueños, de alegría, etc. ¿Y qué es lo primero que se encuentra? Que suspende, reprueba sus tres primeras asignaturas, cálculo, álgebra y química. Bueno, pues para presentaros mi trabajo, o nuestro trabajo, me gustaría presentaros a Alejandro. Siguiente semestre consigue recuperar dos, álgebra y cálculo, la química aún no la ha conseguido aprobar, cree que ha sido un pequeño bache en su carrera académica, pero siguiente semestre no solo no consigue aprobar química, sino que además se le acumula cálculo dos y termodinámica. Así que Alberto acaba dejando la universidad. Una universidad tiene cientos de estudiantes y hay algunos que acaban dejando la universidad como Alberto, y hay otros que, por suerte la mayoría, acaban sus estudios a diferente ritmo, pero consiguen acabar sus estudios. El objetivo que tienen los responsables de la universidad es analizar estos comportamientos. Obviamente, si estamos en una... hay muchas maneras de hacerlo, pero si estamos en una conferencia de Learning Analytics, podemos decir que una de las más exitosas es el uso de datos. Nosotros usamos datos y técnicas de Learning Analytics para analizar este comportamiento. Cuando nosotros pensamos en los análisis típicos que podríamos hacer, son análisis de tipo clave-valor. Es decir, nosotros usamos diferentes datos para calcular un valor, algo que nos interesa. Por ejemplo, cuál es el curso que más han suspendido, o cuántos estudiantes suspendieron química el semestre pasado, cuántas veces repiten en promedio cálculo uno, o cuánta gente acaba dejando la universidad después de suspender a la vez cálculo uno, química o álgebra. Estos son muy básicos, pero podríamos hacer cosas más avanzadas teniendo en cuenta algoritmos más complejos de computación. Por ejemplo, cosas de probabilidad, como cuál es la probabilidad de que cierto estudiante suspenda álgebra en cierto momento de su carrera académica, o podríamos usar algoritmos de sistemas recomendadores para recomendar el siguiente curso que deberían tomar este estudiante, por ejemplo, cálculo dos. Pero si volvemos a la definición clásica de Learning Analytics, vemos que es importante basarse en datos, pero también sobresale una palabra, que es entender. Quizás estos análisis de clave-valor son interesantes, sin duda, pero quizás para potenciar más la palabra entender podríamos complementarlos con una visión, con una perspectiva diferente, que sería la de procesos. Es decir, ahora no estamos solo interesados en un valor, sino también en el proceso, en el camino, en la trayectoria que ha seguido desde ese valor hasta el final o desde el principio hasta ese valor. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso que siguen los estudiantes después de suspender álgebra? O sea, nosotros suspendemos álgebra y el proceso que viene después. O, ¿cuál es el proceso que siguen los estudiantes hasta que finalmente acaban dejando la universidad? Estos son dos ejemplos de cosas que podríamos hacer. Y esta es la idea de la presentación de hoy. Primero voy a hablar de dónde estamos, qué queremos solucionar, cuál es la técnica que nosotros estamos proponiendo y cómo podemos interpretar los resultados de esta técnica. Así que, ¿dónde estamos? Bueno, como he dicho, nuestro foco es una perspectiva de procesos dentro del Learning Analytics. Es decir, nosotros queremos analizar y entender los procesos que siguen los estudiantes. Pero, por otro lado, recientemente ha salido una nueva área de la ciencia de la computación, está entre camino entre la ciencia de la computación y Data Science, ciencia de datos, que se llama Process Mining. Seguramente muchos de vosotros estáis familiarizados con Data Mining, Machine Learning. Bueno, pues Process Mining es una nueva disciplina que tiene algoritmos que de forma automática te permiten descubrir un proceso o que te permiten comprobar ese proceso, entenderlo, mejorarlo. Bueno, Jorge, pero si tu objetivo es Process Learning Analytics y tienes una técnica para analizar procesos, oye, blanco y en botella, ¿no? Bueno, obviamente no somos, este trabajo no es el primero que aplica Process Mining en Learning Analytics. Se ha usado, por ejemplo, para analizar MOOCs o se ha usado para analizar clases blended. Lo que nosotros vamos a hacer en este trabajo, donde estamos, es, vamos a usar Process Mining para analizar Curricular Analytics, para analizar trayectorias curriculares de los estudiantes. Vale, eso es donde estamos. Ahora la pregunta es, ¿qué queremos solucionar? ¿Qué tipo de preguntas podríamos solucionar con esta perspectiva de procesos? Bueno, pues por ejemplo, los algoritmos de Process Mining son muy buenos para descubrir el camino, el proceso real. ¿Cuántas veces las universidades sugieren el camino que deberían seguir los estudiantes y cuando miramos nos damos cuenta de que no hay ninguno que siga ese camino? Bueno, la gracia que tienen los algoritmos de Process Mining es que podríamos descubrir los procesos reales que siguen, los caminos reales que siguen, y tomar decisiones basadas en estos procesos reales y no en los que nosotros creemos que están siguiendo. O, por ejemplo, ¿cuáles son los procesos que nos llegan a la deserción del estudiante? Si nosotros conociéramos y entendiéramos ese proceso, quizás podríamos hacer una intervención a tiempo antes para evitarlo. O, lo que yo siempre digo, a veces nos centramos tanto en los que acaban mal y no en los que lo hacen bien, es decir, nosotros tenemos la receta del éxito, nosotros tenemos estudiantes que suspendieron, por ejemplo, sus primeros cursos y luego consiguieron recuperarse. Oye, pues intentemos analizar cuál es el proceso que han seguido para recuperarse para poderlo replicar, cuánto tiempo han dedicado, qué orden, cómo lo han hecho. Si nosotros hacemos esto y nosotros pensamos en este tipo de análisis de procesos, sobre todo para trayectorias curriculares, lo primero que nos vendría a la cabeza es analizar el proceso con las asignaturas que van haciendo los estudiantes. Primero hago esto, luego esto, luego esto, luego esto. Es cierto que estos análisis existen, es cierto que son muy útiles, pero la idea de este trabajo precisamente es buscar una idea diferente, novedosa, que es ponerse un poco en la cabeza de los estudiantes, en lo que ellos dicen entre ellos. Y para eso lo que usamos es la metáfora de la mochila. Imaginaros lo siguiente, un estudiante tiene una mochila metafórica. Cuando él o ella entra en la universidad, esa mochila está vacía, tiene libertad, elige, prueba, hace cursos, etc. Pero ahora miremos qué pasa si suspende un curso. Imaginemos que suspende álgebra. Álgebra se convierte en una piedra metafórica que se acumula en la mochila. Es decir, este estudiante ya tiene en la mochila un curso suspendido. ¿Qué significa? Bueno, primero, que él es consciente de que lo tiene que repetir. Segundo, él lo ha suspendido. Quizás no se sienta capaz de hacerlo. Es decir, quizás lo quiere hacer lo antes posible o quizás por miedo lo acaba posponiendo lo antes posible. Obviamente, esta piedra también limita la movilidad, también en lo que vendrían a ser requisitos. Ahora ya tiene una carga, aunque sea metafórica o simbólica, que lo limita. Y ya si añadimos suspender química y cálculo y álgebra, además, vamos a ver que seguramente este estudiante está mucho más limitado y si tiene mala suerte, seguramente la mochila lo acabará arrastrando fuera de la universidad. Y esta es la idea que vamos a usar para analizar los procesos. Veamos un ejemplo. Un estudiante llega, inscribe álgebra y cálculo 1 y ahí tenemos una mochila vacía. Suspende álgebra, aprueba cálculo y inscribe cálculo 2. Este estudiante ahora tiene en la mochila álgebra, tiene esa roca que tiene que arrastrar. Siguiente semestre vuelve a intentar álgebra y le vuelve a quedar álgebra y además se le acumula la piedra de cálculo. Ahora tiene dos piedras. Por suerte, a diferencia de nuestro amigo Alberto, él consigue en el siguiente semestre quitarse esas dos piedras, ahora está mucho más libre, mucho más feliz y finalmente acaba pasando química y sigue con su mochila vacía. Esta es la metáfora que nosotros vamos a ver. Veamos los detalles de la técnica en sí. La técnica que nosotros presentamos, o el framework o la metodología o el método que nosotros presentamos, se llama Backpack Process Model, Backpack de esta mochila y como cualquier método de Process Mining clásico, tiene cuatro etapas. La primera es la extracción de los datos. Este modelo propone extraer los datos de una tabla simbólica como esta. Es una tabla sencilla donde nosotros tenemos estudiantes, el curso que han hecho, el semestre y la nota. Esto es una tabla o una información que tendría cualquier centro educativo y el que no lo tenga tiene un problema mayor que Process Mining. ¿Cuál es el siguiente paso? Los algoritmos de Process Mining no se basan en estos datos, sino se basan en lo que se llaman event logs. Es decir, es un conjunto de trazas, es un conjunto de ejecuciones, una ejecución, dos ejecuciones, etcétera, del proceso. Donde cada una de estas trazas o ejecuciones es una secuencia ordenada de pasos, una secuencia ordenada de actividades, donde además una actividad puede tener un tiempo de inicio y de fin. Lo que nosotros vamos a hacer es, para generar a partir de la tabla anterior estas trazas, este event log, lo vamos a hacer en dos pasos. El primero es bastante directo. Lo que vamos a hacer es, cada actividad va a ser un semestre y va a representar la mochila. Es decir, este estudiante, en este caso es el 38, cada traza va a ser un estudiante diferente. La primera actividad que ha hecho ha sido tener en la mochila, ha suspendido, tiene en la mochila la actividad A, álgebra. El siguiente semestre no solo mantiene álgebra en la mochila, sino que además se ha cargado más con cálculo. Mantiene esa mochila un semestre, la vacía, le suma química y la vacía finalmente. Y en este caso, este estudiante ha mantenido una mochila con cálculo varios semestres. Lo que vamos a hacer ahora es, como nos interesa analizar cuánto tiempo, por ejemplo, un estudiante ha mantenido la misma mochila, no se ha movido de esa mochila, lo que vamos a hacer es coger estos datos intermedios y los vamos a condensar. Por ejemplo, si aquí teníamos varios semestres con la misma mochila, ahora vamos a tener solo una actividad con esa mochila, pero vamos a indicar que el semestre parte, la actividad parte en el 2 y acaba en el semestre 5. Tercer paso de una metodología de Process Mining, el algoritmo. Nosotros tenemos en la literatura de Process Mining, tenemos centenares de algoritmos diferentes, con diferentes propiedades, para generar a partir de este event lock un modelo de procesos del proceso que queremos analizar. En este modelo, el BPPM, lo que proponemos nosotros es usar una familia de algoritmos que se llama Directed Follow Graph que proporciona este tipo de notación de modelos que es muy fácil de entender para la gente que no es experta en procesos o Business Process Management o minería de procesos. En concreto es bastante fácil de entender porque es de aquí a aquí, de aquí a aquí, primero esto, luego esto. Y finalmente el modelo lo que propone es el uso de dashboards para analizar de forma interactiva estos procesos. Los procesos en sí estáticos proporcionan alguna información pero donde está realmente la información es si nosotros podemos filtrar, centrarnos en uno, analizar, etc. En este caso, este trabajo propone el uso de la metodología Selonis para dashboards. En este caso es muy sencillito pero nosotros podríamos tener otros componentes para filtrar por tablas, atributos o gráficos. Muy bien, tenemos donde estamos, tenemos lo que queremos solucionar, tenemos el approach que estamos presentando, vamos a ver cómo interpretar los resultados. Y para esto lo mejor es enseñaros un ejemplo. En este caso lo que hemos hecho es hemos aplicado el modelo BPPM a un caso real. En este caso eran un poco menos de 4.500 estudiantes de ingeniería y lo que hemos hecho es analizar los primeros cuatro cursos del programa de ingeniería. Cuando ellos se inscriben en el programa de ingeniería automáticamente se les inscribe álgebra, cálculo 1, química e innovación. Estos son los cuatro primeros cursos que automáticamente se les escribe en el primer semestre. Y lo que hemos hecho ha sido analizar los estudiantes que o bien completaron los cuatro cursos o dejaron la universidad. Los que están en camino de o aún no han acabado ni una cosa ni la otra los hemos descartado. ¿Cuál ha sido el primer proceso que hemos analizado? Bueno, el primero que nos viene a la cabeza es los caminos más frecuentes. Aquí tenemos las 11 variantes de caminos, de trayectorias, de proceso, que representan el 90% de los estudiantes. Como es fácil de entender, la mayoría de los estudiantes lo que hacen es van a una mochila vacía y finalmente acaban. Bueno, pues entonces centrémonos en aquellos que no hacen este camino tan feliz. Y entonces nos centramos en los caminos más frecuentes que siguen los estudiantes que no parten con una mochila vacía. En este caso, estos estudiantes representan un 35% de todos los estudiantes y estas 11 variantes nos enseñan cómo son los procesos que siguen los estudiantes cuando no parten por una mochila vacía. Vemos como hay gente que se carga en la mochila solo una piedra, una asignatura, hay otros que dos, hay otros que tres y finalmente hay 33 pobres que tienen las cuatro piedras en la mochila. Y como vemos, los 33 acaban sin poder vaciar la mochila. Y este es otro de los análisis que puede ser interesante. Es decir, ahora vamos a analizar todos los estudiantes que, por muchos esfuerzos que hagan, acaban dejando la universidad. Entonces, lo que nos fijamos aquí es que la mayoría parten con lo que los estudiantes temen y conocen como la tripleta. La tripleta es álgebra, cálculo y química. Entre ellos, echarse la tripleta o suspender la tripleta es sinónimo de perdición. Pero vemos que hay muchos que van a otras partes, pierden mucho tiempo intentando y al final acaban igualmente dejando la universidad. Así que puede ser interesante entender los caminos que siguen, pero también desde una perspectiva de tiempo. Es decir, el tiempo que han tardado de pasar de una mochila a la otra es tiempo que pierden ellos, es tiempo que pierden sus familias, es tiempo que pierde la universidad y es tiempo que pierde el Estado, sobre todo si estos estudiantes tenían algún tipo de beca. Pero lo que decía antes, siempre hablamos de los estudiantes que fallan. Oye, pero si tenemos la receta del éxito. Estos son los estudiantes que suspenden la tripleta, la famosa tripleta. Y entonces vemos que efectivamente hay algunos que acaban dejando la universidad, pero hay muchos otros que consiguen volver y vaciarse esa mochila. Y aquí tenemos, habría que analizarlo tranquilamente, les invito a que miréis el paper donde están los detalles, pero aquí se ve la receta que deberíamos analizar para sugerirle a los estudiantes que están en esta situación cómo salir de ese pozo. Y este es un poco el trabajo que hemos presentado. Hemos hecho una técnica de process mining para la analítica de currículums. La técnica se basa en la metáfora de la mochila. El modelo que hemos propuesto se llama BPPM y tiene como cualquier técnica de process mining tiene cuatro etapas, extracción, conseguir el event log, los algoritmos de discovery y el análisis y lo hemos ilustrado al menos de forma rápida, para más detalles os invito a que leáis el paper, con un caso de un poco menos de 4.500 estudiantes de ingeniería. Y a la pregunta de cuál es el trabajo futuro, bueno, pues obviamente hay mucho trabajo futuro. Una de las cosas que mencionaba uno de los revisores muy acertada es, bueno, ya tenemos la técnica, ahora sería interesante analizar cómo los stakeholders, cómo los responsables de la universidad utilizan esta técnica para tomar decisiones, analizar, etcétera. El siguiente paso. O la otra, como hemos visto, la técnica considera las cosas en la mochila hasta que las sacas. Quizás sería bueno incorporar cuando tú intentas sacar una mochila, una piedra de la mochila y fallas, poder incorporar esos intentos fallidos en el proceso. Muchas gracias. Gracias.